Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar un platillo tradicional de comida mexicana que es un pozole rojo. Aquí ya tengo 2 kilos de maíz, una cebolla y aquí tengo una cabeza de ajos, ya están pelados y ya están lavados. Y acá tengo ya el agua hirviendo, son 12 litros de agua. Ya lo voy a poner a cocer. Ya tenía el maíz bien lavado y bien refregado. Bueno, ahora le voy a poner cebolla. Le voy a poner toda la cebolla entera, nada más la voy a cortar poquito. Le voy a poner estos ajos que ya tenía aquí lavados y pelados. Ahora sí ya lo voy a tapar para que esté aquí hirviendo poco a poquito. Cuando hago pozole, pongo primero el listamal, lo pongo con suficiente agua, tanteando, que rebase un poquito de donde está el maíz. Le pongo 3 puñitos de cal, le agarro así, tanteando lo que agarre con mi mano y lo dejo ahí en la lumbre. No lo dejo hervir porque se cuece. Y ahí estoy al pendiente, ya tanteando cuando ya va a estar. Voy con una cuchara a revisarlo y saco un puñito. Y si veo que ya se pela, entonces ya está listo. Y ya lo saco de la lumbre. Yo lo dejo enfriar toda la noche. Ya al día siguiente lo voy y lo lavo. Lo refriego así bien refregadito en una tina. Y lo voy empagando. Ya tanteando que esté bien limpio, pues ya lo dejo listo para ponerlo así a cocer. Como este maíz ya floreó, ya le voy a agregar la carne. le voy a agregar un kilo de espinazo de puerco. también le voy a agregar un pollo entero. Ya está bien lavadito. Bueno, lo voy a dejar que se cueza. Ya lo voy a tapar. Para este pozole voy a ocupar chileperón. Y aquí tengo la mata. Voy a voy a cortarle unos chilitos aquí. Le voy a cortar nada más cuatro chilitos. Estos que ya están bien maduritos. Le voy a llevar nada más cuatro. Para el pozole voy a ocupar 17 chiles guajillos. Y para acompañarlo voy a ocupar un repollo, rábanos, una cebolla y aquí tengo los chiles que ya traje de la mata. Unos limones, sal y orégano al gusto. Para empezar voy a hacer los chiles. Los voy a poner aquí en las orillas para que no se me quemen. Porque estos se queman muy rápido. Ya están bien asaditos, ya los voy a empezar a sacar. Ya los voy a empezar a moler. Quedaron hasta bien tostaditos. Voy moliendo de uno por uno. Le voy a poner poquita sal. Voy a poner otro chile. Está bien tostadito. Está bien tostadito. Le voy a poner poquita sal. Y le voy a poner poquita agua. A mi me gusta asar los chiles en el comal y molerlos en seco. Porque siento que así les da un mejor sabor. No me gusta remojarlos. Pues la carne ya está cocida. Ya le voy a agregar el chile. Pero primero lo voy a colar. Voy a ir poniéndole de a poquito para que no se me vaya a tirar. Le voy a agregar agua. Pero es caliente. Le voy a estar poniendo otra poquita de agua. Ya le agregué todo el chile. Ahora le voy a poner sal. Ahora si ya le voy a mover. Para que se integre todo. Ahora lo voy a tapar para dejarlo hervir. Voy a empezar a picar la verdura. Voy a empezar con el repollo. Voy a picarlo bien finito. Ahora voy a empezar a picar la cebolla. Ahora voy a empezar a picar la cebolla. Voy a picar la cebolla. Voy a picar los chiles. Voy a picar los chiles. Le voy a sacar sus semillas. Bueno, pues este pozole ya está Ahora lo único que falta es partir la carne en pedazos más pequeños Miren, ya está el pozole Después de que le puse el chile lo dejé hervir aproximadamente una hora Para que agarrara sabor Y miren, aquí han indicado cenar Buenas noches Pues miren, aquí estoy, vine a probar el pozole Y ella lo hace muy bien Miren, aquí tiene para que prepare su pozole Sí, gracias Y lo voy a poner Y esto me voy a goznar este plato Miren, aquí está Bueno, pues ya está bien el horno este plato Se ve bien bonito Ahora yo voy a prepararme Le voy a poner un poquito de orégano Lo voy a poner un poquito de orégano Y ya nos vamos a probar Sí, vamos a probar Está tan bueno que no más probará Está bien sabroso Bueno, pues ya vieron como se hace el pozole Es muy fácil de hacerse Es una comida muy mexicana Que queda muy sabrosa Mientras se está cociendo Pueden seguir trabajando en su casa Bueno, gracias por acompañarme Que tengan una bonita noche Que Diosito los de un día Gracias por ver el video